Hola, te doy la bienvenida a Emco Producciones. Hoy te invito a acompañarme en una meditación profunda llamada la sonrisa interior. Esta práctica es una poderosa herramienta para nutrir tus órganos internos, liberar tensiones y armonizar la energía de tu cuerpo. Al mismo tiempo, nos conectaremos con nuestra esencia más pura, aquella que trasciende lo físico y nos conecta con una realidad más amplia y sutil. Comenzaremos con una breve preparación para relajarte y centrar tu mente. Siéntate en una postura cómoda, ya sea en una silla, con los pies firmemente apoyados en el suelo o en el suelo, con las piernas cruzadas. Mantén la columna vertebral recta, los hombros relajados y las manos descansando sobre tus muslos. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención a la respiración. Inhala profundamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda y exhala lentamente por la boca, soltando cualquier tensión. A medida que respiramos profundamente, también nos abrimos a la conexión con lo eterno, reconociendo que somos parte de una corriente de vida que fluye más allá de lo visible. Inhalamos y exhalamos lentamente, sintiendo como con cada exhalación tu cuerpo se relaja más y más. Inhalamos permitimos una ligera pausa y exhalamos permitiendo que la calma empiece a llenar tu mente. Inhalamos una pausa ligera y exhalamos sintiendo el cuerpo más ligero y sereno. Inhalamos Inhalamos y exhalamos conectando con tu interior. Una vez más inhalamos y exhalamos listos para iniciar nuestro viaje hacia adentro. Vamos a llevar nuestra atención a cada uno de los principales órganos internos, enviándoles una sonrisa cálida y amorosa. Acompañaremos este proceso con cinco respiraciones profundas para cada órgano, nutriendo su energía y armonizándolo. Con cada respiración, recuerda que los pensamientos y emociones también son formas de energía que impactan tu ser físico y espiritual. Esta práctica no solo sana tu cuerpo, también eleva tu espíritu. Lleva tu atención al centro de tu pecho, donde reside tu corazón. Este órgano no solo es el motor físico, sino también el centro de tu amor y conexión con los demás. Visualiza una luz roja, cálida, rodeando tu corazón, irradiando amor y paz. Con cada respiración, siente como una suave sonrisa interna llena este espacio, purificando y elevando tus sentimientos. De manera que inhalamos, una ligera pausa y exhalamos, llevando esa sonrisa al corazón. Inhalamos, una pausa y exhalamos, dejando que el calor y la luz roja lo envuelvan. Inhalamos y exhalamos, sintiendo el amor y la gratitud en el pecho. Inhalamos, una pausa y exhalamos, soltando cualquier tristeza o tensión. Y una vez más, inhalamos, una pausa y exhalamos, impregnando al corazón de luz y sonrisa. Ahora, dirige tu atención a los pulmones, expandiéndose y contrayéndose con cada respiración. Este órgano es la puerta de entrada para la energía vital que circula por todo tu ser. Visualiza una luz blanca pura, llenando tus pulmones, limpiando y energizando este órgano. Siente la sonrisa interna llenándolos de fuerza y vitalidad, mientras liberas cualquier pensamiento que te oprima. Inhalamos, una pausa y exhalamos, enviando energía blanca a los pulmones. Inhalamos, una pausa y exhalamos, llenándolos de pureza y claridad. Inhalamos y exhalamos, liberando tristeza y melancolía. Inhalamos, una pausa y exhalamos, con una sonrisa que envuelve los pulmones. Inhalamos y exhalamos, permitiendo que la luz blanca los sane. Lleva tu atención al lado derecho, donde se encuentra el hígado. Este órgano filtra las impurezas tanto del cuerpo como del perispíritu. Visualiza una luz verde vibrante que llena este órgano, liberando cualquier ira o frustración acumulada. Siente como la sonrisa interna llena tu hígado de calma y equilibrio, ayudándote a transformar las energías negativas en positivas. Y una vez más, inhalamos, nos permitimos una pequeña pausa y exhalamos, llenando el hígado de energía verde. Inhalamos, una pausa y exhalamos, liberando cualquier ira o estrés. Inhalamos, inhalamos, y exhalamos, impregnando el hígado con una sonrisa. E inhalamos, una pausa y exhalamos, sintiendo paz en este órgano. Una última vez, inhalamos, una pausa, y exhalamos, permitiendo que la luz verde lo renueve. Ahora, centra tu atención en el área del bazo y el estómago, en la parte media de tu abdomen. Estos órganos son fundamentales para la digestión, no solo de los alimentos, sino también de las experiencias de la vida. Visualiza una luz amarilla brillante que llena esta zona, nutriendo tu capacidad digestiva y emocional. Deja que la sonrisa interna envuelva tu bazo y tu estómago, brindando estabilidad y confianza, mientras integras las lecciones que la vida te ofrece. y vamos allá. Inhalamos, una pausa y exhalamos, llenando de energía amarilla esta zona. Inhalamos, inhalamos, una pausa y exhala, nutriendo tu digestión y equilibrio emocional. Inhala, una pausa y exhala, con una sonrisa que envuelve bazo y estómago. Inhalamos, pausamos y exhalamos, sintiendo estabilidad y confianza. Una vez más, inhalamos, inhalamos, paramos y exhalamos, permitiendo que la luz amarilla te fortalezca. Finalmente, lleva tu atención a la parte baja de la espalda, donde se encuentran los riñones. Estos órganos son los almacenes de tu energía vital y tus recuerdos más profundos. Visualiza una luz azul profunda llenando tus riñones, aportando fuerza y tranquilidad. Con cada respiración, siente como la sonrisa interna relaja y revitaliza tus riñones, liberando cualquier miedo y llenándolos de serenidad. Y vamos allá, inhalamos, una pausa y exhalamos, enviando energía azul oscuro a los riñones. Inhalamos, paramos y exhalamos, liberando miedos y tensiones. Inhalamos, paramos y exhalamos con una sonrisa que envuelve tus riñones. Inhala, para y exhala, sintiendo calma y fortaleza en ellos. Inhala y exhala, permitiendo que la luz azul oscuro los sane. Antes de concluir, toma un momento para sentir la armonía en todo tu cuerpo. Visualiza cómo las luces de cada órgano se integran, formando un arco iris de energía que fluye por todo tu ser, envolviéndote en una esfera de luz y bienestar. Esta luz no solo te envuelve, sino que también se proyecta hacia afuera, conectándote con la energía universal y con los demás seres que te rodean. Respiramos una vez más, inhalando, pausando y exhalando, sintiendo la conexión entre todos los órganos. Inhala una vez más, pausa y exhalamos, permitiendo que esa energía fluya libremente. Cuando te sientas listo, empieza a mover suavemente los dedos de tus manos y de los pies, despertando tu cuerpo. Inhala profundamente una vez más, llevando la energía a todo tu ser. Y exhala lentamente, abriendo los ojos cuando te sientas preparado. Gracias por acompañarnos en esta meditación de la sonrisa interior. Recuerda que esta práctica es un regalo para ti, un momento de reconexión y sanación. No solo has trabajado en tu bienestar físico, sino que también has elevado tu espíritu, abriendo un canal de luz y amor hacia el universo. Te esperamos en el próximo vídeo aquí, en Emco Producciones. Cuida de ti y sigue sonriendo desde tu interior. ¡Gracias!